hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar a eeuu versus gales un partido que no sé cómo resultará gales es una selección que por lo general tiene huevo viste puede llegar a generar alguna situación de gol interesante eeuu la realidad es que no conozco no sigo su fútbol pero nunca nunca sorprendió para bien sinceramente es una es una selección o sea a ver no es un deporte que en su país que en eeuu se haga el fútbol viste o sea obviamente está creciendo llevan a muchas figuras de argentina y de otros países cuando ya están por jubilarse a que jueguen en sus equipos o a que dirijan sus equipos porque quieren darle importancia este deporte en su país pero la realidad que ni corta ni pincha este estaría interesante ahora digo si eeuu se hace potencia en fútbol sonamos todo porque como son los yanquis que le gusta perfeccionar las cosas olvídate yanqui mal dicho no porque yanquis son los de nueva york no son todos estadounidenses pero bueno es una forma la gente de latinoamérica y del resto del mundo le dice yanquis chicos a ustedes igual con mucho respeto me gusta mucho eeuu visite varias veces ese país hermoso que tienen y nada bueno vamos a ver qué resulta este encuentro vamos a ver qué es lo que pasa se están descubriendo cosas bastante interesantes hoy inglaterra hizo una goleada increíble contra irán se mostró como una fuerte candidata así que nada vamos a ver con que nos sorprende este partido el juez del partido que marca al final se ha terminado aquí el primer tiempo con el gol marcado por este señor bueno la verdad voy a ser sincero me gustó mucho el juego de eeuu jugó me sorprendió eeuu yo no venía haciendo un seguimiento sobre esta selección debo decir que también pequé pensando que subestimando la selección y vi una selección muy sólida que tiene juego que busca busca el juego del fútbol que construye la jugada de hecho el gol se vino vino de una construcción de la jugada nada me parece que eeuu es uno de los países que más ha evolucionado en el fútbol en su fútbol y realmente me sorprendió yo pensé que gales iba a estar más fuerte gales la vi muy vulnerable si bien tuvo algunos destellos de fútbol la vi solamente dominada por eeuu y estoy ansioso quiero ver la segunda parte de este encuentro que parece buenísimo la verdad por ahora me sorprendieron muchísimo me sorprendieron muchísimo los dos comportamientos uno por lo bueno y otro por lo no tan bueno así que vamos a ver qué pasa en la segunda parte y la viene metiendo pulisic no bueno atención mayunus musa muy buena ay boludo boludo dos años la concha tuya dos años boludo abría abría al 5 al 5 al 5 hermano al 5 tarde boludo roberts te pasaste la mierda roberts 15 15 15 15 bien 5 no boludo 5 5 al lado tuyo tenía al lado le met tangol por pelotudos nooo nooo al piso fue roberts ahí estuvieron eh ahí estuvieron eh ahí ahí al límite hermano no no puede que pedí ay jugadón 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 no no para seguir insistiendo roberts la va buscando otra vez meca 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 boludo la que sacó la piero por favor increíble increíble che Gales está poniendo mucho huevo eh Gales muy bien esto es lo que yo esto es lo que yo decía de Gales esto es lo que yo esperaba de Gales básicamente que ponga huevo loco que ponga huevo che se creció Gales boludo Gales está avisando Gales está avisando Gales está avisando che muy rápido atacando a Estados Unidos eh con el 6 con el 6 con el 6 con el 6 hermano con el 6 dásela al 6 la reputa madre dásela al 6 la robó Nico Williams la tocó Wilson y se viene a correr meco atención a correr sin Gales esperando por el medio Murray dónde está Gary dónde está Ramsey soltándose los dos por el otro lado aquí la voy a descargar Gary Bale la tira Bale tirándose al medio marcado por Moose la perdió Bale vamos vamos a todos unidos mirá ahí está dale boludo te he dormido más un metro 6 el 6 ahí está guarda 6 ahí está listo muy bien volve con el 6 Robinson volve al 5 5 5 5 5 con el 5 que bien que bien cuánto huevo Estados Unidos así la tira Aronson juega atrás mete otra vez la pelota por el fondo Adams buscaba Ramsey apurando Johnson va sacando rápido para Ramsey mira Ramsey contra la atención espera ¡ay! ¡penal! ¡penal! ¡penal boludo! ¡penal! ¡ay Dios! pero qué difícil hermano por favor por favor ¡uh! mierda le hizo pija para mí fue exageradísimo el penal ese ¿qué va a hacer el arquero ahí? ¿qué le está diciendo? a ver va a patear a la izquierda a la izquierda del arquero ¡ah! lo metió bien bueno bien adivinó el arquero adiviné yo y el chabón lo metió ¡ah! increíble muy bien es que le pegó muy fuerte le pegó fuerte le pegó fuerte bien igual arqueó vale bien 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 Gales bien Gales a ver remontó muchísimo Gales en este segundo tiempo hizo mérito hizo mérito y la verdad que se lo merece se merece el empate de Gales claro que Estados Unidos también se merece un gol más eh Estados Unidos viene metiendo mucho la concentración a ver a ver cómo se tiró te das cuenta de lo que yo te dije mirá se tiró perfecto el arquero y no llegó una copa del mundo al área allí la buscaba Ray tiene que sacar en el fondo Roberts otro que sale jugando la mete larga Roberts el rechazo le salió la contra para Gales allí la mete Moore que bien la metió ¡uh! que bien que la hizo que bien que la hizo no estaba solo estaba más solo boludo mira como termina en partida no te lo puedo creer y si lo bajó si le pegaba al arco la metía bueno qué decirles amigas amigos fue un partidazo un partidazo pero con todas las letras increíble la verdad no me lo esperaba no me esperaba que fuera un partido así me sorprendió mucho Estados Unidos cómo salió a jugar cómo salió a atacar la calidad del juego de Estados Unidos me sorprendió muchísimo en el primer tiempo perdón que no me funcionó bien el coso no pude grabar el gol de Estados Unidos fue malísimo pero me sorprendió mucho el primer tiempo Estados Unidos cómo salió a plantarse en la cancha a mostrar su presencia con el juego en todo el partido me sorprendió realmente pero más que nada en el primer tiempo que se puso adelante y que veíamos a un Gales que no sabía para dónde encarar viste que esto era el otro en el segundo tiempo cambió por completo la cosa se equiparó un poco se equiparó un poco Gales hizo un cambio táctico muy bueno muy bueno para mí el problema que tiene Estados Unidos creo que es en el fondo es en el en la defensa y que Gales el problema que tiene lo tiene en la ofensiva en el ataque por eso es que no se vio no vimos como más goles de Gales Estados Unidos realmente atacaba muy bien atacaba en orden atacaba rápido pero lo que hizo Gales fue desgastarlos desgastó mucho Estados Unidos estaban cansados se irían al piso se lesionaban y creo que son dos elecciones que si bien no venían participando en los mundiales esta presentación que están haciendo en este año va a ser una presentación muy buena y que va a dar que hablar el partido se extendió muchísimo obviamente con sentido y justificación se extendió duró hasta el otro día un nuevo récord un partido que dura dos días ahora por su culpa el día el día 22 de noviembre va a tener 5 partidos en vez de 4 pero bueno nada me encantó fue un partidazo quiero felicitar a las dos elecciones tanto de Estados Unidos a la de USA como a la de Gales realmente dejaron toda la gancha se notó ese es el fútbol que a mí me gusta ver y quiero quiero ver ahora quiero ver el próximo partido porque le toca a Estados Unidos contra Inglaterra que Inglaterra tuvo muy fácil con Irán a ver cómo le va con Estados Unidos a ver cómo le va con Estados Unidos porque encima Estados Unidos tiene un hambre unas ganas de ganar tiene que no te imaginas y bueno después a Gales le toca contra Irán ahí se pueden reivindicar un poco porque Irán la verdad que no sé y bueno y aquí tenemos mañana arranque Argentina mañana juega Argentina mi selección como te amo mañana vamos a estar acá presentes viendo la selección debutar contra Arabia Saudita un partido que para mí va a ser áspero pero le tengo mucha mucha fe a mi selección la amo amo a la escaloneta y creo que este es un gran mundial para nosotros así que nada amigas amigos gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video chau chau chau